Muy buenas a todos, que tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy seguimos dándole duro a Coral Island, un juego que subiría cada día, pero bueno, como tenemos otras series también, bueno, todos los subiría cada día, pero bueno, no puede ser. Entonces, antes de nada, como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo, que le da like o que comenta, que ya sabéis que así me apoyáis mucho. Y en especial quería darle las gracias a Elena y a Jus Serra y Nat, porque la verdad que me han dicho varios tips para hacer, para mejorar y para comprar una caña, por ejemplo, me ha comentado. Entonces, muchas gracias a ellos dos. Y también quería dar las gracias a Adriana Acero Sandoval, a O Virus, Rubén Velázquez, Antonio Ojeda, Sergio González, Federico Wendler, Juan Vendec y Canario, o Caramio, o sea, Canari, creo que es. Pues muchas gracias a todos, que sois los nuevos suscriptores del canal. Así que un saludo para vosotros y, por supuesto, para todos los demás, que ya somos 250. Y la verdad que hemos pasado de tener 30, 40 cuando empecé hace un par de meses o tres, en nada, hemos pasado de 100 a 250, o sea, increíble. Vamos a ver, que tengo muchísimas ganas de darle, además con vuestros consejos. A ver, por partes. Esto de aquí, vale, acabo de comprobar que si no riegas durante un día, no se te mueren tampoco las cosas, porque no regué ayer, de hecho, tengo la regadora aquí, o aquí, donde la puse, a ver. Espérate, no me acuerdo donde la puse, puede estar aquí. ¿En mi regadera? Vale. La cogemos, llenamos agua. Voy a hacerme más aspersores, ¿eh? Porque no puede ser esto que tengamos que estar todo un puto día regando. Y suerte que llega bastante lejos, ¿eh? A ver, yo tampoco tenía pensado hacer... Bueno, tenemos 660, no sé cuánto valdrá la caña que me comentó Elena para comprar. Lo que sí que me gustaría es hacer aspersores. A ver, si no me riegas en el mismo, te lo agradezco, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado con el palomino? ¿Dónde está el... Ah, vale, que le he dado. También me comentasteis que si le daba a un... A un de esto, a un... Ah, no, mira, se ha apartado. O sea, no, me comentasteis esto, ¿eh? Un momento. Si yo lo doy aquí con esto... ¿Qué tiene que ser con el hacha? Ah, amigo mío, me lo quedo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahora ya lo entiendo. Bien, bien, bien. Entonces, ahora... Es que muchísimas gracias, ¿eh? Me encanta subir vídeos porque es que aparte... Mira, lo voy a poner aquí en medio. Que será eficaz. Evidentemente, ahora no puedo. Voy a... Primero... Voy a picar aquí. Aunque pierda esta cosecha. Me da a P... ¿Eh? Y pondré esto aquí. Perfecto. Los tres alineados. A mí que me gusta mucho el orden y estas cositas. Vamos a regar. Tengo unas ganas de cosechar todo esto. Espero... Ojalá que sea en este capítulo porque... Me gustaría... O sea, ahí se nos ha secado algo. Me encanta este juego, tío. Bueno, la verdad que todos los juegos que estoy subiendo ahora al canal... Grounded... Eh... Dynasty... Ahí, medieval Dynasty que lo subió ahora hace poco. Estoy muy enganchado también. Por eso he dicho que no doy abasto entre el tiempo... Entre el poco tiempo que tengo. Los juegos que quiero jugar. Y todo... Es que... Pero bueno. Ya te digo. Ya veo que le dais mucho apoyo. Entonces también... Pues gracias a eso... También lo subo, la verdad. Entonces, vamos a ver. Me preguntó un suscriptor también si ya se puede jugar... No, no se puede aún jugar con mando. O sea, creo que se puede... Pero va... O sea, no va bien. O sea, va como el culo. Pero como el culo es poco, eh. Vamos a coger cinco alguitas. Nos vamos a hacer otro... A ver... Y diez de chatarra. Creo que tenemos suficiente. No. Pero ponemos... Esto aquí. Venimos aquí. Ponemos... Nos marcamos esto. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Vale. Pues ya que tenemos esto de esto... Vamos a ver que nos necesitamos. Que también me lo decís mucho. Que voy siempre con... ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a pescar. Que ya tenemos la caña. Hostia, pero yo quería hacer otras cosas, eh. Espérate un momento. Un momento, un momento. A ver. Un segundo. Que yo tenía aquí muchas cosas que desbloqueé. Por ejemplo, la colmena. La colmena la quiero hacer porque quiero miel. Entonces necesitamos cincuenta de madera. Y la madera la tenemos... Ya me voy... Ya me voy acordando de las... De las cosas. De cómo las tenemos colocas. Con el cincuenta y uno. Y devuelvo uno. Vale. Ahora con esto ya nos podemos hacer... Lo de abejas. Perfecto. Lo que no... ¿Alguien sabe decirme cómo se rotan los objetos? A ver. Por lógica, las abejas tendrían que estar... Donde haya flores, ¿no? Por lógica. Digo yo, eh. No sé. Entonces... Un buen sitio sería... Sería este, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis vosotros? No, lo voy a poner más para arriba. Es que no sé si estoy haciendo bien. Pero bueno. Si no, ya lo moveremos. Interactuar. Produce miel. Vale. Me gusta, me gusta. Estamos avanzando en cosas. ¿Qué más podemos hacer? A ver. El vorticeador. ¿Qué es esto? Bombas. Pero ¿para qué sirve esto? Vale, pero... No me puedes decir... ¿Para qué sirve? Genera un vórtice pequeño. No sé lo que es. Cartel de piedra nada. Soga nada. Horno ya lo tenemos hecho. Maquinarias. Quiero maquinarias. Horno de cerámica. ¿Me faltan? Hostia, pero creo que... Creo que tengo aquí menos, ¿no? Ay, no tengo. No tengo hechas. Qué lástima. ¿Tendré que bajar a la mina? ¿Fuera de cámaras o algo? Hostia, que me queda por regar esto. A ver, de misión, ¿qué nos decía que hiciéramos ahora? Que lleváramos nabos de calidad. Bueno, pues nabos. A verduras de calidad. Pero las tenemos que dejar... ¿Las tenemos que dejar en el cofre o...? Ah, mira, esto ya lo han... Ah, no, no, no lo han solucionado aún. Ayuda a Sama a revivir el centro de productos locales de tienda. Intento de verduras y frutas de calidad en bronce. Verturas de calidad en bronce. De la nave. Fruta de calidad de bronce. Fruta, ¿eh? También. Pero entonces... A ver, yo tenía por aquí varios... Espérate, ¿eh? Un segundo. Yo tenía por aquí varios... Tengo aquí caña de azúcar, que no sé por qué coño no lo ha plantado. Semillas de roble. Semilla de piña. Pero yo no tenía... Para plantar frutales. No he comprado, ¿no? Eso también lo voy a quedar, tío. Pues parece que no. Y aquí, que no hay ninguno que pueda ponerle yo el hueco este... Bueno, pues da igual. Me lo llevo. O sea, pues que llevo mucha mierda, tío. A ver. Esto no sé lo que es. Esencia de monstruo. Ya me explicaréis a uno que lo sabe. Aquí no puedo ponerle nada. Vale, vamos a la tienda de... Vamos a ver cuánto vale la caña. Pero supongo que si me ha puesto la suscriptora que ahorrase para la caña... Supongo que no valdrá cuatro duros. Siempre atentos... A lo que podamos cazar. Venga, tío. Pero tú nunca te dejas cazar, hombre. Pero tú ¿de dónde vienes, tío? A ver. La tienda de Sam creo que era para abajo, ¿no? Bueno, esto era la... No, la herrería estaba aquí, creo. No, la herrería estaba para arriba. Aquí está la tienda de Sam. Pero aquí no creo... Joder. Abren 40 minutos. Es que Sam, vaya horario que tienes tú, eh. Tú vienes muy bien, eh. El herrero estaba por aquí, creo. Si no recuerdo mal. Aquí. Esto del coral, que tengo que curarlo... ¿Qué coño era eso? Venga. ¿Pero esto para qué sirve, tío? ¿Me das dinero? Mármol, gemas. Cristal rosa. Cristal rosa. Pero... ¿Tú me compras las cosas también o no, tío? ¿Sólo me vendes? ¡Hostia! 176. Una roca matemática de la presión, calor y de la presión. Pero tú... Pero que yo no sabía si podía vendértelo. 176 también. Un cuarzo refinado. ¿Y esto? 115. Un cristal común de... Ojo, es que te da muchísima pasta por esto, tú. Venga, hasta luego. 1170. Muchísimas gracias. Pues que tengo un montón en casa de cosas de esas. Pero bueno, es que no sé si hago bien en venderlo, eh. También os lo digo. Pero... ¿Quién me puede vender la caña? Abajo, ¿no? En la... En la tienda esa que me regalaron. Que parece que iban topados. Que me regalaron de todo. Ojo, 1700, ¿eh? Pero ¿cómo que está cerrado? ¿Pero qué coño de día es hoy? ¿Qué coño de día es hoy? ¿Qué día no tienes abierto? Cerrado los miércoles. Vete a la mierda, Sam. Hostia. No, lo tenía, tío. Puto asco, tío. Bueno, estas cosas van bien porque te dan algo de energía, ¿sabes? A ver, la tienda de pesca. ¿Cuánto vale la caña? Recordad que somos colegas, eh. A ver a cuánto me la vendéis. Buenas. Pero tú, tú, tú. Pero tú en qué mundo vives. Pero tú en qué mundo vives, Sunny. 3700. ¿Pero tú estás loco o qué? Madre mía, Sunny. No sé qué te has tomado, pero... Ahí vas, claro, ¿eh? ¿Qué, Sam, cabrón? Estás de vacaciones, ¿no? Tu día de fiesta. Te vienes aquí a la taberna del chorizo este. Sí, sí, que sois unos careros. No os puedo coger nada por aquí. Coño, pues coja algunos y está lleno de ingredientes frescos. A ver, tengo una duda existencial. Esto voy a tardar hasta que de esto. Exploro el mar. Cura sitios de coral. El mar está lleno de algas keep valiosas. Criaturas marinas y algas poco comunes. Tienes que curar más coral. Y despejar el camino de raíces enfermas para encontrarlo. Cura sitios de coral. Vale, pero... Me parece bien, pero cómo... ¿Dónde tengo que ir? ¿Será aquí donde siempre? O sea, tampoco es que vaya sobrado... Hijo de puta, tío. Los veo tarde, tío. Los bichos. No sé si será así, ¿eh? Hostia, ¿pero dónde? No sé si será aquí, eh, la verdad. No sé si será... Es que no sé, no sé, no sé. Vamos a... Igualmente, como nos hace falta... chatarra, basura y cosas de esas... Vamos a ver si... O sea, si se limpia, pero vamos. Hostia, vale. Pero aquí también cogemos algas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, vale. Es que está lleno de mierda aquí, ¿eh? Supongo que será esto. Es que está lleno de mierda, tío. Estos... Estos mares. ¡Eh! Vale, sí, es esto, es esto, es esto, es esto. Pero, un momento. ¿Cuántos tengo que...? ¿Veinte? ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Cabrón! Bueno, ahora tengo que despejar... Toda la zona, ¿ojo? Venga, todo recto. ¿Para dónde vas, cabrón? ¿Para dónde vas? Es que me quedo sin estamina. Vale, vale, vale. Hostia, lo que te da la almeja de energía. De lujo. ¡Ah, qué guapos, tío, los efectos estos, así como me gustan. Vale, pero ¿ahora qué? ¿Cuántos he curado? ¿Cómo? ¡Veinte tengo que hacer! ¿Qué es lo que me dice Billy? ¿Qué es lo que me dice Billy? ¿Qué es lo que me dice Billy? Bueno, aquí tiene que haber otro, porque con lo lleno de mierda que está esto... ¿Pero dónde va Billy? Pero eso es una farmeada de tres pares de cojones, ¿eh? Ah, mira, creo que está allí, ¿no? ¡Rápido! ¡Cabrón! ¡Eh, lo he pillado, estrella de mar! ¡Te he pillado, hija de puta! ¡Que te miraba que te escapabas! ¡Navaja! Tenían que poner que si dejas apretado el ratón, pues que ya valga, ¿sabes? Esto supongo que será para vender. Bueno, vamos a encontrar otra, tío. Tengo que comprar comida, ¿eh? No puedo ir así, tío, por la vida. También me habéis dicho que más adelante desbloqueo un... Como un santuario que hace para que te regeneres. Ya está, me he quedado sin nada. Voy a picar aquí a las algas. ¡Ojo! ¡Que no, que no! ¡Que no hay manera, tío! ¡No me puedes desbloquear otro, cabrón! ¡Ah, me tengo que pirar, tío! ¡Milipollas, que te vas a quedar aquí tumbado! Bueno, no hemos conseguido, la verdad, que no hemos conseguido ni la mitad de lo que quería conseguir. Pero, no le vamos a hacer ascos. Porque... Es que se va a quedar al final, ya verás tú. Se va a quedar aquí todo tirado. ¡Hostia! Eh, aquí hay muchas flores de estas. Perfecto. Esto... ¡Eh! Estos son los árboles, esos. Área sagrada. No puedo hacer nada. Guay, aquí está, eh. Nuestra granjita. Con todo esto para despejar. Aquí ya no... ¡Hostia! Que no puedo picar, tío. Que no puedo picar. Ah, vale, vale, güey. Aquí tenemos un nabo para cosechar. A ver... Esto fuera. La estrella de mar fuera. El nabo no sé si es de buena calidad o no fuera. Vale. ¿Y la violeta esta? ¿Esto qué es? Esto... Esto me lo pido. Entonces, aquí dejaremos la violeta. Esto todavía no lo voy a plantar. Escape. Aquí dejaremos las algas, la chatarra y la basura. El cofre nos lo quedamos. Y aquí esto y esto, eh. Para que después digáis, eh. Todo ordenadito. Nos llevamos esto. ¿Qué quería hacer yo antes? Que me pedían... Era otro de estos, ¿no? Springer 5 y 5. Puedo hacer otro. 5 y 5. Perfecto. Estas algas no sé si servirán para algo más importante, pero... Ahora mismo para mí esto es importante. Vale, por ejemplo... Ya sé que esto no debería hacerlo, eh. Pero el tema es que los quiero poner... Hostia, no. Que soy imbécil. Ah, no. Vale, vale. Vale. ¡Perfecto! Vamos a dormir. Que mañana... Será un gran día. Ir a la cama. La caña que nos había dicho... Elena vale 3.500, eh. Pues ya podemos ahorrar, ya. Madre del amor bendito. ¿Solo 105? Creo que nos han dado poco. ¡Ojo! Ya, vámonos. Hostia, pero estos son de calidad, ¿no? Ah, no. Son patatas. Hostia, aún no puedo recoger nada. Hostia, ojo a las patatas que te pagan 60, eh. Por patata. ¿Pero cuánto te da de alimento? Esto es lo que yo quiero saber. ¡50! ¡Ojo! Pues a ver, eh... Vamos a ir a comprarle cosecha al... Ah, vale, claro. Que esto se ha regado. Y lo otro no. También otra opción es ir... Hostia, que lo tengo a tope, tío. Otra opción también sería irnos otra vez al agua, eh. Porque... Con las agas creep hacemos... Hacemos esto y nos interesa. Puta, tío. Es que me gasto aquí la vida anverso, tío. Regando mis plantitas al sol. La, 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 la. Aquí ya nos ahorramos bastante regao. Hostia, puta. Me he quedado sin agua. Esto de lo... Esto tenemos que hacerlo ya en breve. Ya tener todos los aspersores, eh. O sea, me voy a ir a farmear al agua para conseguir algas, basura... Y todo lo que haga falta porque no puede ser esto, tío. Bueno, a ver, que también... Esto así sube de agricultura, eh. También, no nos olvidemos, eh. No sé ni lo que tengo plantado aquí. Lo bueno son las de arriba, que tengo fertilizante, tío. No veo nada. Es que nos quedamos en 300. Bueno, pero antes no nos hemos quedado en 250. Vale, pues voy a hacer un pequeño corte para que no veáis otra vez como corto basura. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, básicamente he desbloqueado dos más o tres. Y aquí en esta zona de aquí me sale esto. Que no sé qué coño es este. No sé lo que es esto. No sé si es un pepinillo. Pero como que no podemos pasar, tío. Pepinillo, pepino, ¿sabes? O sea, lo que voy a hacer es... Me voy pa' casa. ¿Dónde está la X? Otro día que estamos muertos. Me voy pa' casa. O sea, me voy pa' la tienda de Sam. ¿Está abierta? ¿O es miércoles aún? Es jueves. Nos vamos a la tienda de Sam. Compro pepinillo este. No sé si es la temporada, la verdad. No tengo ni pa' joder la idea. Pero necesitamos pepinillo. Lo que tampoco sé es cómo se hará para que las frutas y todo salgan mejores. En una parte yo le he echado fertilizante. Pero no sé si con eso, solo con eso ya te sale bien, ¿sabes? No tengo ni idea. A ver, Sammy, necesito algo que no sé si vas a tener. Así que, por favor, dime que sí. A ver. Lo he dicho. No lo tienes, no lo tienes. ¿Qué me habéis dicho que plantara vosotros? Que plantara... Pero si no tiene para plantar... Me habéis dicho caña de azúcar. Y aquí vende azúcar, pero la caña de azúcar no la vende. O sea, no sé. La patata la pagan a 60. Es casi el doble. El nabo no sé a cuánto lo pagan. Creo que voy a coger más patatas, ¿eh? Sin pasarme, que no me quiero gastar toda la pasta, pero 12 más. Es una inversión. ¿Dónde podré comprar producto fresco ya? Pero ¿cómo te compro yo a ti, Sam? ¿Tú no vendes producto fresco? O sea... ¿Solo tienes semillas para comprar, coleguita, tío? Yo quiero otras cosas. ¿No tienes? ¿Quién me puede vender fruta? ¿Quién me puede vender fruta? Pero, tío... Pero, tío... Vete por ahí. Pero entonces, ¿quién me puede vender el pepinillo ese? Hostia, oye, que esto nos lo podemos hacer con cualquier semilla de árbol y sabía. Y esto te da una barbaridad de... De estamina, ¿eh? ¿Qué hora es? Las cuatro y media. Vamos. Es hora de recogerse. Vamos para casa. Ya me estoy... Ya me empiezas a ver el pueblo. Me gusta cuando ya... ¡Hostia, puta! Joder, tío. Pero avísadme, por favor. Avísadme. Uf, que tampoco puedo hacerlo mucho, ¿eh? Que estoy a 24. Por aquí habrá algún animalillo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Joder, el inventario está lleno. A ver, vamos a hacer varias cosas que quería hacer. Por ejemplo, aquí plantar una patata. Aquí plantar otra. Otra, otra y otra. Y... ¿Pero dónde tengo las herramientas, Joby? ¿Vale? A ver, la chatarra... No, porque voy a hacer... Voy a hacer eso. ¿Tengo para hacer eso? ¿33 algas de esas? No, no tengo nada. De las blancas esas, ¿cómo cuestan de conseguir, tío? Los cabrones. Las cabronas. A ver, esto pues podría hacer llegar aquí a continuación. ¡Hostia! Dieciséis. Trece. No me cuesta nada poner la semilla, ¿no? Siete. Cinco. Por el culo de la inco. Toma, por el culo de la inco. La, 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 la... Ya no, ya ni lo riego. Ya, que ya lo riego mañana. A ver, un momento. Voy a ver. Voy a ver. A ver. A ver. Voy a ver. Voy a ver que podíamos construir. Que podíamos construir alguna cosita más. A ver. Contenedor de compost. Madera. Cinco de madera, cinco de basura y cinco de salvia. Y la alba, la de esto crib no podemos hacerla, tío. No, no. Cinco de madera, Tonsens, Fertiliter. Cinco de basura, cinco de salvia y veinte de madera. Vale, pero esto como es esto de compost, lo dejaremos. Si alguien sabe cómo se giran las cosas, por favor que me lo diga. Porque me gusta girar las cosas, tío. ¿Las tengo que poner todas aquí de cara o qué? No entiendo mucho esto. ¿Qué es esto de aquí? No, claro que sí. Aquí fabricando mierda. ¡Claro que sí! Convierte dos de basura en composición. Dos de basura en composición conviertes. A ver, la regadera aquí, por favor. Vale, más o menos voy ya enterándome. A ver, dos de basura. Primero voy a regar esto. Me llega, ¿no? Dos de basura. Joder, que al principio del capítulo me he acordado y ahora... Lo voy a poner... Veinte de basura. A ver, a ver lo que sucede. Ah, perfecto. Encima le caben veinte. Bueno, mira, sin querer. Ah, vale. Y nos hace diez de compost. Vale, pero ¿y el compost este exactamente? ¿Para qué coño el compost seguro que lo pones? Extrae y embotea los nutrientes de las algas. Veinticinco de madera y diez de basura. Voy a hacerme otro cofre. Cofre improvisado y tan improvisado. Este es el cofre de la comida, tío. Ahí está. Oye, aquí puedo entrar e inspeccionar. Necesito una clave especial para abrir esta bodega. Vale. Bueno, bueno, bueno. Pues, gente, vamos a dejar el capítulo de aquí. Ojo a cómo está el tema este. O sea, tiene muy buena pinta. Me encanta este juego. Espero que os guste tanto como a mí. Y así, pues lo jugaremos juntos. Déjame un like si te ha gustado. Suscríbete si no lo estás. Y coméntame lo que quieras. Y nos vemos en los próximos capítulos. Hasta luego.